Música Barrandero y mujeriego, y también soy muy cabrón Como el toro de andariego, ando buscando el amor Yo a ninguna me le niego, a todas las quiero yo Música Las mujeres son mi vida, y el hijo en mi perdición Y por una hembra bonita, me la arrajo sin temor Y con un trago de vino, se me alegra el corazón Música Me gusta escuchar corridos, que hablen de gallos jugados Esos de Ramón Valver, siempre me han acelerado Porque con ellos me aviento, un perico y un buen trago Música Cuando agarro la parranda, no me gusta presumir Pero soy muy buen amigo, no tengo por qué mentir La verdad soy muy sincero, y así me pienso morir Música Las mujeres son mi vida, y el hijo en mi perdición Y por una hembra bonita, me la arrajo sin temor Y con un trago de vino, se me alegra el corazón Música Me gusta escuchar corridos, que hablen de gallos jugados Esos de Ramón Valver, siempre me han acelerado Porque con ellos me aviento, un perico y un buen trago Música 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 Música